Nosotros podemos decir que hoy por hoy, en dos años, el incremento de nuestras transferencias ha sido de 8.7 millones, casi el doble de lo que recibíamos anteriormente. Y de igual manera el fortalecimiento con el programa Caminos Productivos, que está llegando donde más se necesita, generando empleo en nuestras comunidades, pero además fortaleciendo los gobiernos locales. De igual manera estamos en la ejecución, interviniendo seis centros educativos con los 3.3 millones de lempiras, que ya fueron depositados desde diciembre a las arcas municipales para poder intervenir la infraestructura educativa, porque tenemos en el país 12.743 centros educativos y con esta visión, que al mismo tiempo se llegue a los 298 municipios de Honduras, es muy valioso y sabemos que avanzaremos de manera considerable en esa deuda histórica y en ese rezago de la infraestructura educativa en el país. ¿Se habla del no desembolse de otras alcaldías en el país? ¿Qué es lo que le ha pasado con esto? Si vemos que casi un 80% han sido depositadas algunos fondos ya en lo que es este periodo. Bueno, mire, este es un tema reiterado en los gobiernos locales. Nosotros sabemos que para que seamos objeto de transferencia de fondos, es muy importante y es indispensable poder liquidar en tiempo y forma. Una vez llevemos nuestro informe de rendición de cuenta, la Secretaría de Gobernación envía las observaciones y nos dan la oportunidad de subsanar. Una vez subsanado, nosotros entramos a la lista para ser objeto de las transferencias municipales. Sin embargo, penosamente tenemos compañeros alcaldes que ni siquiera saben si su equipo trabajó en la rendición de cuenta, si fue llevada a tiempo y por supuesto, si ni siquiera se ha llevado el informe de liquidación de los fondos desembolsados, pues obviamente no tenemos observaciones para que subsanemos y eso hace que algunos gobiernos locales vayan más atrasados que otros. Hay casos excepcionales de gobiernos locales en Honduras que tienen algún tipo de problemas meramente administrativos y legales y bueno, eso hace también que sus transferencias no puedan llegar porque cuando caen a arcas municipales automáticamente son absorbidos por las diferentes demandas de diferentes índoles que tienen. Son escenarios diferentes, nosotros sí podemos decir que hoy por hoy alcaldía que liquide en tiempo y forma, alcaldía que tiene sus fondos a tiempo. Se descarta el tema político y no, como se venía mencionando, que habían problemas también por parte de finanzas al momento de desembolsarlo. Bueno, mire, quien esté hablando en este momento de un sectarismo político por parte del gobierno central, sinceramente no sé en qué momento está viviendo. Nosotros vemos ahora como los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos somos tratados igual, no hay trato diferenciado, estamos siendo tratados los gobiernos locales de manera igualitaria, con una visión clara de desarrollo del país desde la potencialización del desarrollo de los 298 municipios de Honduras. Gracias. 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 Gracias.